Tenemos ya seis meses, ya van para siete meses que no se nos apoya con agua. He ido ahí a buscar al señor presidente, he estado en Cabildos, le han puesto mi caso al señor presidente, he estado allí, su amable secretaria me dice que con carácter de urgencia y no nos da respuesta. Me le retiraron la despensa, yo tengo tarjetas, tengo papeles con que comprobarle lo que mi hijo sufre y me dijeron que pues ya no, pues que fuera a ver a ver si se le iba a volver a apoyar, pero yo digo que por qué, si es descapacitado no puede trabajar. Antes que nada, muy buenas tardes, este, por venir a mi llamado, este, fíjense que yo tengo ya seis años que tengo un problema con Juan José, yo tenía una llentera abajo de los monos que se llamaba llentera de la cabaña, donde cual pues se me accidenta mi hijo y este, y pues su, una llenta veinticuatro y medio pues me le afectó media cabeza, perdió su ojo, trae macilares, trae mandíbula y este, perdí mi negocio, mis chalanes de hecho pues me robaron lo poquito mucho que tenía de mi llentera, entrego la llentera al señor Sergio que pues decidió quedarse porque pues yo no podía ya pagarle la renta. A raíz de ahí pues yo me vine para acá, acá tengo yo mi casa, de las colmenas para adelante, este, he pasado muchos apuros con Juan José porque tiene un problema de cráneo cefálico, este, nos mandaban, este, nos apoyaban mucho el señor Esquer, en su periodo de presidente, me apoyó mucho con darme un lugar para vender ahí en el seguro, yo vendía taco de barbacoa, pues para ayudarme más que nada en sus gastos de él, este, sale el señor Beto Esquer, entra Pepe Guerrero, me estuvo ayudando mucho en la situación de, de despensa, tanto para mí como para él, este, me mandaba las pipas, este, se me mete el río, y por la situación, pues este, el señor Pepe Guerrero quedó de apoyarme, pedía apoyo al DI, de aquí de Ciudad Unmán, tanto al DI de, de Guadalajara, y lo cual no, pues no, no recibí la respuesta que esperaba, tenía, tengo a mi familia, a los niños, más que nada a él, en el tiempo de agua, pues es un camino que yo no puedo salir, no me puede entrar una ambulancia, un carro de sitio y no puede entrar, no puedo pasarlo abrazado, porque pues tendría que brincar los agaves, este, tengo el problema que nos hemos quedado sin luz, este, aquí no llega ni un servicio, la ambulancia no puede venir por él, por el camino como se pone, tenemos ya seis meses, ya vamos para siete meses, que si no se nos apoye con agua, este, yo ocupo mucho el agua por sus necesidades de mi hijo, somos aquí cuatro familias, que he ido ahí a buscar al señor presidente, he estado en Cabildos, este, con el regidor Joel, le han puesto mi caso al señor presidente, he estado allí, su amable secretaria, me dice que con carácter de urgencia, y no nos da respuesta, han ido aquí una vecina que tengo a Yahuasapasa, el señor Víctor, el director, tengo su número, nunca ha recibido una llamada, les he hablado, me atienden las señoritas de ahí de Zapasa, y me dicen que, pues que la pipa está descompuesta, pero que me da respuesta en esta semana, que en la otra, y lo cual no se me ha apoyado, hemos tratado de comprar pipas, o pipas, lo cual pues se nos dan en mil, mil doscientos, este, por la necesidad de, pues del agua, ahora el señor presidente, que no tengo el gusto de conocerlo, ni él a mí, este, yo fui al día a pedir su apoyo de mi hijo, de las terapias que se le dan, este, pues me condonaron las terapias, y me dicen pues que al menos yo pague lo del médico, que se cobra doscientos pesos, me le retiraron la despensa, yo tengo tarjetas, tengo papeles con que comprobarle lo que mi hijo sufre, y me dijeron que, pues ya no, pues que fuera a ver, a ver si se le iba a volver a apoyar, pero yo digo que por qué, si es descapacitado, no puede trabajar, y este, en el otro pedido de Pepe Guerrero, no se me apoyó, como habían dicho compañales ni nada, pero, de este señor presidente, pues es lo más que le pido yo el apoyo, la necesidad del agua, y mi camino, y la otra necesidad que yo traigo es lo de las dispensas de él, me dijeron que, pues que iban a ver si en marzo salía él sorteado, pero le dije, por qué, le dije, si tengo entendido que a él no se le iba a quitar el apoyo, porque está descapacitado, tengo tarjeta del señor Marcos Ochoa, pero no. ¿A qué se refiere con que si salía sorteado? Que porque iban a mandar los papeles a Guadalajara y que de allá venía todo, la orden, si se daban o no se daban. Ok, entonces, el DIF de aquí no decide si se puede dárselo, el apoyo. No, me dijeron que todo viene de Guadalajara. Ok. Por otro lado, ¿qué es lo que incluía la despensa que...? Lo básico, que traía su, traía pues este, la avena, traía su arroz, su maseca, aceite. ¿Y cuándo? Una ocasión me salía con frijol. Esa era, pues, la dispensa, lo cual nos costaba, pues, 15 pesos leche, que era lo más importante, porque como yo ahorita que no trabajo, yo no me puedo dar el lujo de ir a comprar un litro de leche. Entonces, este, pues, hay muchas cosas que yo no le puedo dar porque no puedo trabajar. ¿Con Alberto Esquer siempre recibió puntualmente la despensa? Sí. Sí. ¿Con Pepe Guerrero? También. ¿Todo empieza a partir de...? De esta nueva administración. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo pasó desde que... hasta que se la... empezaron a retirar? Me la retiraron porque la última dispensa que yo recibí fue, si más no recuerdo, en febrero. Entonces, cuando yo vuelvo a ir, me dicen que febrero o enero, más o menos en ese ciclo. Sí fue en ese ciclo, ¿verdad? Entonces, me dijeron que... que no, que ya para Juan no había. Le digo, ¿pero por qué? Si él está descapacitado. No, dice, usted tiene que venir en marzo para que vea la lista, a ver si salió el sorteado. Le digo, pero yo tengo entendido que como es descapacitado, no se tenía que retirar. Entonces, este... pues, amablemente de ahí del DIN nos hablan. No ha recibido ni una llamada. Fíjese, ya va a salir este marzo. Y pues... ¿Cómo es el día a día vivir sin los servicios básicos? Pues, es un problema muy estresante porque, si se pica, aquí no tenemos servicio nosotros de nada. Yo ahorita que les hice la cordial invitación, ustedes vieron mi camino. Estamos en secas. Pero, es un problema en aguas porque se hacen unas zanjas muy hondas. Aquí no tenemos, este, manera de más que de salir a las colmenas que es una colonia de lo más cercas, pues, a quizá comprar que la sal, que el jitomate, que se yo. Porque aquí no, si usted ve, no tenemos ningún servicio, no tenemos, este, drenaje, no tenemos el agua, tenemos la luz, nos llega bastante carísimo porque la jalamos de muy lejos. Y, pues, créanme que es una problemática en la situación de él. Muy difícil. Más que nada, mi familia me apoya, este, ya sea mi hijo el mayor, me ayuda, pues, se puede decir, con la comida, familia, que yo les pido apoyo, este, me ayudan para pagar el seguro porque no trabajo, porque, le vuelvo a decir, requiere mucho cuidado. Mi hijo no se puede retirar de darle su medicamento porque convulsione. Y, este, pido apoyo a las empresas que yo les, este, daba crédito antes. Este, García Duque es una de las empresas que me ha apoyado tanto económico, tanto en despensas, este, amistades que me han, me han, apoyado con, con despensas para poder salir yo adelante. Y de Estados Unidos, pues, tengo familia que, apenas empieza el mes y ya les estoy hablando por teléfono porque pago el seguro de él, un mes alto, un mes bajo, para, pues, que no se me retire la, este, su atención médica para Juan. Dicen que el tiempo que ya puede trabajar, ¿cuáles son los problemas? El problema que él tuvo es que él le reventó una llanta 24 y medio en lo que es toda su cara, entonces, este, medio cerebro lo tiene él ya dañado, este, perdió un ojo, tiene macilares, tiene mandíbula y, este, él, él ya no, no se vale por sí mismo. tiene que cambiarlo, bañarlo. Sí, yo lo rasuro, yo lo baño, le hago su pelo, le, lo aseo de todo, todo. ¿Algo más que no quiera comentar? Pues, más que nada, pues, yo le pido el apoyo aquí al ciudadano presidente, pues, más que nada, que si nos puede apoyar con lo, con el servicio más necesario que es el agua y el camino, esa es una de mis necesidades más rápida y la segunda es, pues, su despensa, ¿por qué? ¿por qué no nos apoyan? ¿por qué toda la ayuda está en el pueblo y acá no? Él, como presidente a palabras vagas, tengo entendido que él iba a estar al pendiente de las colonias marginales que somos nosotros y nosotros, yo no tengo el gusto de conocerlo porque él no me conoce ni yo lo conozco a él. Entonces, yo digo, acá es cuando nosotros que realmente tenemos la necesidad, él no viene, no está presente, va uno a presidencia y no te atienden, no tienen tiempo para atenderte. Entonces, yo mi necesidad es mucha, ustedes como reporteros, vean la necesidad de mi hijo, tienen las pruebas en su mano si yo les estoy mintiendo. usted está llamando al sistema de agua potable de Zapotlán y conoce el número de extensión, márquelo ahora. Le recordamos que nuestro menú ha cambiado. Soporte para pagos en línea, marque uno. Papá, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal las dos órdenes? Gracias, señorita, le hablo de acá de la colonia Las Colmenas más para adentro, de que los Estado moleste y moleste por saber si se nos va a apoyar siempre con la pipa de agua. ¿De dónde, perdón? De las Colmenitas más para adentro, de la colonia, pues, camino Ojo de Agua. Ajá. Este, mire, de hecho, ahorita la pipa la tenemos en el taller. Tenemos una rentada que nos está pues administrando la huerta para acabar las colonias que se necesitó, pero la pipa que sabe, digamos, el camino o el recorrido del apoyo de las colonias que no tienen reserva potable está en el taller y me parece que hasta mañana pasado sale. Señorita, perdónen la molestia, pero yo tengo ya seis meses llamándoles y siempre pues me han dicho que la pipa va a salir, estaba con... ¿Con quién ha hablado? Disculpe, porque yo se lo reporte si es la primera vez que en esta semana que recibo de ahí de donde usted me dice. Yo, me ha atendido una señorita, no recuerdo su nombre, me ha atendido un joven y siempre me han dicho pues que la pipa está descompuesta porque traían una pipa de abacú, después trajeron una pipa, sí, se me dice que de abacú eran las pipas que traían. Traíamos una rentada. Ajá, sin más que nada rentada. Ajá, pero la de nosotros sí estaba en el taller, o sea, salió, tuvo una semana trabajando y volvió y volvió al taller nuevamente. Entonces, señorita, no tengo esperanzas de que pronto nos manden agua. Pues, solamente en cuanto salga nuestra pipa, es la que nos apoya normalmente en las colonias donde no hay red de agua potable. Pero, entonces, la pipa rentada que traemos es por un problema que tenemos aquí en la zona centro y parte ya de la zona sur es donde nos está apoyando pues la pipa a dejarles agua a los domicilios obviamente porque están registrados aquí con nosotros y no estamos nosotros brindándoles el servicio. Entonces, la pipa de nosotros lo que hace es apoyar gratuito obviamente en las zonas que no tienen red de agua potable o sea que no se pueden dar de alta aquí con nosotros y que no pueden tener la red pero, le digo, ellos son los que saben en los caminos o los domicilios a los cuales se les brinda el apoyo y nada más que pues está nada en el taller. Yo esperaba que saliera hoy para que me apoyara porque tengo una parte pues de la ciudad de la zona centro con esa afectación y esperaba que la pipa saliera hoy para que me apoyara un poquito más pero desgraciadamente pues hoy no salió. Señorita, otra pregunta, si por algo saliera la pipa, estamos hablando de hoy miércoles que saliera la pipa el viernes, ¿Usted nos aseguraría que la semana que entra nos apoyarían con el agua? Es que yo no puedo asegurar porque da de cuenta que y menos sobre todo en las colonias como le digo, son apoyos, ahí ya es un apoyo que se les brinda que cuando la pipa pues está digamos desocupada no andan en una zona en donde se necesita ellos con todo el gusto del mundo van y les llevan este servicio de agua en lo que tienen ustedes pues tres de agua potable, ¿verdad? Pero ahí sí no, yo no puedo asegurarlo porque pues no sé que vaya a suceder si se suscita algo el fin de semana o algo como en esta semana que pasó que desgraciadamente pues el pozo se nos averió y pues ya desde el lunes empezamos con las pipas de agua en las zonas afectadas y pues por eso no puedo yo asegurarle pues los muchachos en cuanto saquen la pipa y ellos empiezan a tratar pues de ponerse al corriente con todos los apoyos No, yo sí la entiendo señorita pero más que nada yo le preguntaba de la aseguranza porque pues ya tengo yo seis meses este, hablándoles diciéndoles este, yo sé que es un apoyo este, pero más que nada porque yo tengo un hijo descapacitado y entonces esa era la la urgencia del agua porque para que nosotros tengamos rueda de agua pues yo creo que pues no sabrá Dios cuándo ¿verdad? Entonces yo más que nada pues yo también no le estaba por el apoyo porque ya como le soy honesta ya tengo ya rato de hecho ya lo he pedido el apoyo hasta por radio y todo y pues no no hay respuesta Sí, pues en la radio obviamente yo ni fíjese ni lo escucho más bien los reportes son aquí directamente porque ni siquiera yo te fíjese que mucha gente me ha dicho si hago el reporte en la radio le digo de verdad no, no, no no veo que le ventajen mucho porque ni siquiera el de la radio nos habla digamos para que nos diga ¿sabes qué? que me están reportando de tal lado o algo que me pasara el reporte a mí ¿verdad? Le digo no más bien es aquí directamente en ese teléfono donde nosotros pudiéramos recibir el reporte ¿verdad? Le digo como le comento yo este en cuanto sale la pipa nosotros este ellos empiezan a hacer su su recorrido ¿verdad? Entonces señorita tengo que esperar este pues que se arregle el camión o qué sé yo ¿verdad? En cuanto salga yo si andaba afuera por ejemplo si ahorita no hubiera trabajado la pipa yo a él le hablo y le digo oiga ¿cuándo va para allá para caminar ojo? y él sabe si va ese mismo día me dice ¿sabes qué? me toca en ese mismo día o al ratito paso o mañana voy temprano o algo y ya saben más o menos su ruta Bueno señorita pues muchísimas gracias por su fina atención y pues esperamos más adelante a ver qué pasa Esperemos que sí ya si quiere hablar mañana a ver si ya sale la pipa sin problema Muchísimas gracias excelente día Para servirle hasta luego buen día Adiós Bueno Arquitecto muy buenas tardes Muy buenas tardes Oiga más que nada agradecerle que recibió mi llamado estoy hablando de acá de la colonia de la pitallera para adelante camino ojo de agua le he estado marca y marca desde hace seis meses que no tenemos agua potable soy la mamá del muchacho que lo he reportado que tengo este descapacitado y este y pues nunca me había tenido usted su llamado hasta hoy día y pues más que nada lo molesto para saber si se nos seguiría apoyando con el agua porque nosotros acá no contamos con ningún servicio Híjole señora como desde hace seis meses como se ha abastecido de agua porque compramos la pipa señor ah ok este híjole pues que le digo en este momento tenemos la pipa en el taller así como para hacerle el apoyo que me solicita ¿qué domicilio es señora? mire señor yo le estoy hablando para acá para el camino ojo de agua de las colmenitas hacia adelante este de hecho ustedes traían las pipas de abacú rentadas este varias veces llegamos a encontrar la pipa de abacú y yo le decía que por qué no entraban para acá me decían que no podían que porque estaba muy grande y no 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 este más que en dos ocasiones sí nos apoyaron con agua en todo este tiempo ahorita pues le compramos aquí al pozo de parra a su hijo le compramos este el barril de el tanquecito de agua lo cual se nos deja en 100 pesos entonces este pues es de la manera que hemos podido salir todas las familias que vivimos de este lado señora ¿tiene usted cisterna o sí señor sí señor ah ok para mire necesito por favor que me diga exactamente qué domicilio es para para mandarle este el apoyo de la pipa mire señor este con el debido respeto nosotros no tenemos domicilio ajá este las su pipa que es de ustedes este entran acá por las colmenas entran por el camino real ojo de agua y suben ellos si saben este donde vivimos nosotros ok bueno voy a tratar de contactar al al compañero el operador para que haga memoria y cuando esté la pipa se la mando para allá señor señor una molestia su trabajador se llama Martín no un morenito traeban dos martines que andaban en su pipa de usted tengo entendido que uno ya no trabaja para ustedes así es todavía andan para que vea él él nos conoce de años que nos han estado trayendo la pipa para acá que nos traían última pregunta señor para cuándo cree usted apoyarnos con el agua no le no le escuché señora una última pregunta para cuándo cree usted podernos apoyar con el servicio del agua mire en cuanto tenga la pipa me sale hasta el taller hasta el viernes que posteriormente sería para la otra semana sí señora se la programo yo para la otra semana y cómo confirmaría me llamaría o le estaría marcando nuevamente marque por favor este número 341 sí 197 16 16 con qué persona me dirijo es ahí ahora sí que con el que conté se va a hacer la secretaria mi secretaria la señorita Mati muy amable señor le agradezco que haya tomado mi llamada y espero que se haga caso a mi petición ok porque le digo si estamos varias familias y pues yo soy la mamá de mi muchacho que tiene cráneo cefálico y pues si ocupo muchísima el agua no tengo los modos para estar comprando pipa está muy bien señora nosotros trataremos de ayudarle lo más que podamos muy amable que haya atendido mi llamada gracias señora que tenga bonito día también mi estimado nos han llegado reportes aquí a a cabina sobre el programa que hicieron o el apoyo que hicieron hacia los ciudadanos con respecto a las pipas sí sí que les mandaron las pipas incluso en una de las llamadas cuando tuvimos a Alejandro Barragar el presidente municipal de Kirchner Zapotela del Grande pues en una de las llamadas el cual le estaba comentando el ciudadano que ya había pedido una pipa desde hacía como un mes y no le llegaba sí pudimos escuchar también en la colombia que tuvo con los vecinos de la colombia constituyentes que por ejemplo llegaba una pipa y surtieron una casa luego se volcó a varias porque le estaban pidiendo el líquido ¿no? ¿quién nos puede comentar de esto? Mira te voy a decir este contraria a esa opinión de de algunas personas me dejo de manifestar el gran desempeño que han tenido mis compañeros operadores y auxiliares de mi es realmente han metido el corazón ellos han madrugado son los últimos en irse a sus casas 10, 11 de noche repartiendo agua los primeros en llegar los últimos en irse así es entonces yo les reconozco públicamente su labor por eso encuentro extraña esa esa opinión de algunas personas se ha atendido tenemos todos los días mapeamos los recursos los reportes de solicitudes de PIPA la instrucción que tienen los compañeros es que cuando acudan al domicilio de una calle suministren agua todos los domicilios que se los soliciten en esa misma calle hay una hay un criterio que les hemos pedido que tomen hay domicilios que tienen agua que tienen su sistema lleno sin embargo por el tema de la presión no los sube a a Tinaco de forma convencional sin embargo si tienen agua y tienen equipo de bombero son personas que no quieren echar a andar sus bombas y posiblemente los mismos compañeros les pidan que echen a andar sus bombas para que esa para que ellos puedan surgirle agua a personas que realmente no tengan ni su cisterna ni su final pero desde luego atenderemos los reportes que nos hagan este directamente a nosotros todas esas quejas las atendemos yo los únicos reportes los que tengo cuenta son los que se han hecho a través de los medios de comunicación perfecto de hecho también se comentaba que posiblemente sean pipas privadas a las cuales se les está pagando para que les llegue y lleven el líquido y es por eso que se pudiera hacer esta situación de que se brincan ciertas casas así es mira desde luego ahora que tuvimos esta esta crisis pues hay personas que tienen sus pipas particulares y que ellos si suministran el agua como costo a los domicilios entonces pudiera haber sido algún mal entendido con alguno de estos servicios privados pero el día que estuvo en Consti varias personas comentaron de que hablan y que nunca nunca les contestan el teléfono de las pipas y también una o dos personas comentaron que si eran un poco groseros yo te reitero incluso me gustaría que conocieras a los compañeros y te aseguro que son personas con la mayor entrega al servicio al servicio público pues tendríamos que me tendrían que señalar que unidad fue la que los atendió de manera grosera es correcto puede ser que tal vez no haya sido el día de la persona andaba algo distraído y tal vez se cortó grosero en ese día no quiere decir que sea todo el tiempo así pero si se necesita la evidencia tan siquiera para poder dirigirse con la persona y decirle hey mijo que está pasando no así es no Gracias por ver el video.